Con más de 20 millones de habitantes, Sri Lanka, una isla ubicada en el Océano Índico, presenta un promedio de 30 mil casos de mordeduras de serpientes al año. El antiveneno de la India usado para tratar estos accidentes produce efectos adversos en las personas y no neutraliza el veneno de una de las serpientes más comunes en esta isla. El proyecto se trata de desarrollar un antiveneno para las serpientes de Sri Lanka en el marco de una colaboración internacional a través también de una organización no gubernamental estadounidense y lo que trata es de desarrollar un antiveneno específico para las personas de Sri Lanka, para los envenenamientos que se dan ahí. La participación en este proyecto se da por un llamado de la Organización Mundial de la Salud a los institutos productores de antivenenos para que apoyen a países de África, Asia y América Latina, donde se produce desatención y falta de antídotos para las mordeduras. Este proyecto recibe el apoyo también de Animal Venom Research Institute, conformada por estadounidenses y personas oriundas de Sri Lanka, radicadas en California. Bueno, se espera que poder producir un antiveneno de alta calidad, que además tenga anticuerpos que neutralicen el veneno de una de las serpientes más importantes de la India, que es Imnale e Imnale, además de otras serpientes que también son importantes, como Davoya russelli, X carinatus y Naya Naya. El objetivo es que el Instituto Clodomiro Picado de la UCR produzca el antiveneno para un estudio clínico, mientras se desarrolla el proceso para la transferencia tecnológica que les permita hacer su propia producción.